El retraso de la edad efectiva de jubilación, es decir, tenemos que trabajar más, eso parece claro, tenemos que trabajar más y, como decía antes, por esta doble vía se beneficia el sistema, vamos a aportar durante más tiempo al sistema y durante menos tiempo vamos a percibir pensión. Eso, desde luego, sería ya un paso muy importante, es por lo que apuesta el ministro Escribano. Bien, hay otro punto, hay otra recomendación del Pacto de Toledo que me parece de fundamental importancia, que es la contributividad. El sistema es un sistema hoy por hoy contributivo mientras no lo cambiemos. Eso significa que fundamentalmente ha de financiarse con las contribuciones, con las cotizaciones sociales. La sostenibilidad del sistema depende, en cierto modo, aunque eso lo tendríamos que acordar, de la capacidad del sistema de financiarse con las cotizaciones. Ya no es financiable 100% con cotizaciones sociales, pero tendríamos que acordar cuando un sistema contributivo deja de ser sostenible porque las cotizaciones no alcanzan a cubrir un porcentaje razonable que podríamos acordar, incluso no un año, si durante cinco años el sistema, los ingresos contributivos no satisfacen los gastos contributivos en un porcentaje, pongamos, de, por decir algo, el 80%, el sistema tiene problemas graves de sostenibilidad. Convendría tener, a lo mejor, esos criterios. Entonces, la cuestión, la recomendación de la contributividad, a mí me parece también muy importante dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Y luego hay otra en la que yo particularmente, que no soy economista y aprendo de los economistas, sobre todo, esa recomendación me parece especialmente importante, que es la que tiene que ver con la información a los ciudadanos sobre sus pensiones. Es decir, tienen que saber con antelación qué es lo que van a cobrar aproximadamente, naturalmente con unos márgenes de error, para que en función de esa información puedan adoptar decisiones relacionadas con su futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!